Ya tocaba continuar con esta serie de videos de esta mega cajota sorpresa llena de mini cajitas Sorpresa valla de Plants vs Zombies Aún quedan un buen así que las vamos a ir abriendo, destapando A ver si es cierto que están tan difíciles de poderlos armar Quédate a ver este video Definitivamente, aparentemente hay cajas que son más difíciles de armar que otras Quién sabe cuál sea hasta ahorita de todas las que tenemos la más complicada de armar Yo creo que los zombies serían de los más... Ah, la bestia, ya no más me queda un zombie Qué mentira ¿Y el zombie minero? Qué rayos, ese nunca lo abrí A lo mejor hice... no sé, está en otro lugar Pero definitivamente yo creo que los zombies son hasta ahorita las piezas más fáciles de poder armar Yo creo que de ahí podría irse... El chile se mira padre, eh A ver, vamos a aquí ir poniendo los que me gustaría armar en este video Aquí está el chile, el elote también Se mira bastante parecido Pero se me hace que está bastante fácil de armar Bastante parecido al anterior video de lanzaguisantes El cactus yo creo que este sí... Bueno, ha de estar un pelín más complicado que el chile y el elote Irónicamente parece que este no es tan complicado de poderlo armar Pero... o sea, tiene un chorro de piezas Así que yo creo que sí te llevaría un poco de tiempo Luego yo creo que pondría al girasol Y pues por último definitivamente esta podadora que se mira... Bueno, depende Si todas las piezas están completamente separadas Sí va a ser muy muy difícil de poderlo armar Pero ¿Cuál será bueno, eh? De poderlo armar? ¿Cuál es elote más? Yo creo que... I don't know ¿Cuál será bueno? Estoy muy indeciso, eh Normalmente antes de empezar el video decido cuál voy a abrir Pero en esta ocasión lo estaba pensando pero no me decidía por cuál Coméntame tú en la parte de acá abajito cuál quieres que sea el próximo que arme para irlo sabiendo Yo creo que nos vamos a ir con la clásica... Bueno, nos vamos a ir con el chile Vamos a irnos con el buen chilito a ver si sí está muy complicado de poderlo armar Yo creo que no pero sí me llama mucho la atención que tiene... No sé si eso sea etiqueta o ya venga impreso en el propio plástico Yo los pondré por aquí Perfecto Cierro la cajita, lo hago para un lado Vamos a ver cómo está esta cajita Y lo más irónico del caso es de que Aunque parece de que esta cajita es original Es completamente falsa No existe y desaparece, ¿no? No, a lo que me refiero es de que es imitación de Lego Supuestamente pues aquí hace como una referencia a la compañía Lego Pero pura finta Esto definitivamente no es Lego Ok, aquí están todas las piezas Se mira bastante bien Se miran... pues no se miran tantas pero tampoco tan poquitas Así que lo voy a destapar todo muy bien Ahí está Voy a bajar nomás tantito más la cámara Muy bien Aquí se incluye la base que es como un pequeño rectángulo de color verde simulando el pasto Luego aquí vemos lo que podría ser la parte superior Sería como esta parte, me imagino Sí, es como esta parte porque tiene los agujeros Y por lo que estoy viendo no tiene nada impreso, ¿eh? ¿Y la cara? ¿Y las etiquetas? Ah, ok, ok Ya me había asustado, ¿eh? Les iba a decir Indias, o sea, no viene impreso y tampoco vienen las etiquetas Pero no Aquí vienen las etiquetas bien puestas Es de la misma tonalidad de rojo Hasta eso parece que sí, ¿eh? Parece que sí es la misma tonalidad de rojo Aquí ya venía una pieza ensamblada que pues ya nos hace el favorcito No sé por qué rayos la quité A ver, a ver Ahí está Yo creo que estaba de esa manera puesta Perfecto Ok, ahí ya va agarrando la forma puntiaguda del chile Luego aquí hay como más piezas chiquitas Hay otro que desliza Acá me dijo, ¿qué será esto? Ah, ¿qué será esto? ¿Será un proyectil? ¿Tendrá proyectiles esta cosa? La puntita que está súper chiquita Me gustó ese efecto, ¿eh? Que tiene así como también las tipos llamas a los lados Perfecto Vamos a sacar ya todos los materiales Ahí está Ya lo tenemos todo vaciado Ahora sí, se llegó el momento de poderlo ir armando En la parte de atrás te dice cómo armarlo Ah, bastante fácil Ah, no sabía que esta pieza era para Yo creo que lo que viene mejor es el fuego Y tampoco es como que venga del todo, del todo chilo Porque pues estas piezas son piratas Pero pues está padre el efecto que es casi como traslúcido Lo voy a encajar por aquí Perfecto Ya tenemos el primer fuego armado Luego agarro el otro fuego de al revés Lo encajo por acá Perfecto También aquí ya estaría el fuego Muy bien, lo colocamos ¿Saben qué parece? Parece como si fueran cuernos de... No sé El alce de Santa Claus O el reno de Santa Claus Algo así se me viene a la mente De hecho sí Me parece bastante Muy bien Ahí está Perfecto Un mejor ángulo Luego dice que Después de las llamas Lo encajemos como en este triángulo Pero en este triángulo Dice que una pieza Así ¿Y esta pieza para qué es? Ah, ok Es para colocar el chile Es como esta pieza Que simplemente sobresale uno Y esa otra pieza Es de color rojo Así que tendría que ser esta Esta mera pieza Pero dice que va De esta manera Simplemente lo encajamos Por aquí Perfecto Luego dice que las llamas Las pongamos por aquí Una por aquí Y la otra En la otra esquina Ahí está Perfecto No le estorbará Al chile Ah, ok Es de que iba así Ok, ok Iba un poquito Ladeada Ahora Dice que Agarres esta cosa Y lo encajes con la punta De este Jalapeño Pero si cabe A la bestia Se me hace que va a estar Bien complicado De poderlo ensartar Hostia Si estaba un poquito difícil Pero ahí está Ya entró Si queda de esa manera O está diferente Nah Ah, bueno, sí En la imagen se aparece así Pero está como muy diferente Está como muy chiquito Eh, luego Ok Luego después de Ah, no Me confundí A ver Me guié por esta zona Y creo que me salté Un paso Sí, me salté un paso Ok, ok Fue mi error Y ingueso A ver si ahora no está Muy difícil De poderlo quitar Les iba a decir Y ven esta pequeña pieza Ya decía yo Que la diferencia Entre tamaños Iba a ser muy diferente Perfecto Aquí ya está Luego ya que tengamos Esta parte Ah, no sé Adelantamos con esta parte Dice que Que antes De todo eso Hay que colocar Esto Y esto Que pues esta parte Ya estaba armada Ah, ok Y aquí va el cilindro Como para Esa parte De la flor Del jalapeño De hasta mero arriba Luego dice Que esto Lo coloquemos Por aquí Me parece Que queda un poquito Guango, eh Queda un poquito Guango esta cosa Pero bueno En fin Por último Le encajamos esto Pero si le encajamos esto Ah, se hundió ¿Qué pedo? Se hundió El otro plástico A ver, a ver Lo quiero Sacar un poquito más Entonces ¿Cómo le podemos hacer Si se hunde el plástico? Pues lo único Que se me ocurre Es no poniendo O bueno Poniéndolo a la mitad Más o menos Porque si lo encajamos Mucho, mucho Se va a hundir Pero es que No tiene mucho sentido Tampoco A ver Le quito esta cosa Por arriba Luego lo encajo Así como Es que si viene así Eh Es que si Aparece esta parte Así Y dice que pues Eso definitivamente Va así A lo mejor Hace falta Meterlo un poquito más Y simplemente Que sobresalga No Se cayó La pieza Importante Aquí está Creía que se había ido Hasta debajo del mueble Pero no Cayó aquí cerquita A ver, a ver No, es que Está complicado, eh Porque si se lo encajas Demasiado Ya no quiere quedar La otra zona Yo creo que ha de ser Un error de fábrica De esta cosa Como que no lo empezaron Del todo bien A ver Bueno Hasta este paso Vamos bien Luego el otro paso Dice que entre medio De estas cosas Le pongamos esta cosita Rojo Que No sé por qué vaya Ah, ok Me imagino que es Para que ensamble bien Aquí dice que va Esta cosita roja Luego en la parte De acá También Se encaja Simplemente lo volteamos ¿Hala viste? Salió Salió yectado como Catapulta La punta del jalapeño Ya simplemente lo colocamos aquí No sé por qué Ah, ok Ah, ok, ok Ya entendí Es para esta parte Me imagino, sí Para que quede así como Sobresaliendo O sea, para que la puedas Encajar por aquí Ok Esa parte de chile Ya está Eh Me sobra esta pieza Eso Ah, ok, ok, ok Ya estoy viendo Que Esta pieza Creo que va Antes que esta Por eso no quiere quedar A ver, ¿será? Tiene bastante sentido Para mí Siren Ah, ok Entonces ya venía una pieza mal puesta O sea, de entrada venía una pieza mal puesta Bastante loco eso Eh, yo creo que esta pieza Hace falta que la coloquemos antes, eh Definitivamente creo que hace falta que la colocamos antes Pero quiero ver si que... No, es que se hunde Se hunde esta pieza A ver, lo voy a desbaratar por aquí A ver si se quiere desbaratar Fácil Y que irónico de que ya pues es la última pieza Que en teoría debería ser la pieza más sencilla ya de poder armar Pero pues se termina cayendo esta pieza Y luego me... Bueno Inclusive así podría quedar bien, eh Le ponemos tantito con la loca Y pues ahí ya quedaría porque en definitiva está mal Pero pues sí, así quedaría este jalapeño Y ya simplemente le ponemos la etiqueta A ver, voy a agarrar... A la vez de aquí Cómo se enchuecó la cámara de un segundo a otro Muy bien Agarramos la etiqueta Por aquí ¿Qué pedo con esta etiqueta? Se está desbaratando por completo A ver, a ver Quiero... Ahí está Agarrar un pedacito de la etiqueta Para que no se empiece a desbaratar Eh, pero ya era un momento... Al momento de ponerla Ya no hay marcha atrás En el sentido de que... Ya no se va a poder... Bueno Al menos de que quitemos la etiqueta obviamente no Pero ya no se va a poder estar quitando Pero sí, quedaría de esta manera Ya simplemente aquí lo encajamos Y así quedaría el jalapeño Vaya Parte complicada Está mal diseñada esta parte Porque al momento de meterlo Pues se termina saliendo O sea que no tiene como que mucho chiste A ver Esta cosa estoy seguro que se va a caer Así que primero pongo esto por aquí A ver si no... Vengo tumbando una llama o algo así A ver, a ver Esto encajado por aquí Lo primero que dije Lo primero que pasa Se cae una llama Ahí está perfecto Y ya simplemente recojo Una llamarada La pongo por aquí Para ya ver el resultado final De este Se está desbaratando Eh... Y nomás estoy intentando Poner la llama A ver Pongo esto por aquí Es lo malo De que Por eso me gusta Hacer este tipo de videos De... Aunque los productos Estén muy baratos Nos damos cuenta De la mala calidad De los productos De que ni siquiera encaja Y miren como Termina el resultado final Y como aparentaba ser Ya simplemente le ponemos Esto que ni siquiera encaja bien Y... Expectativa Versus Realidad O sea Como que si se quería Asemejar mucho Si lo iban a lograr Sinceramente Pero desafortunadamente Como que Les ganó la avaricia Y los materiales Los terminaron Haciendo súper súper económicos Y pues no vale Tantísimo la pena Pero lo más importante Coméntame tú En la parte de acá abajito Cuánto le das Al resultado final De este jalapeño Del PVZ Así que ya sabes Si te encantó este video Viendo esta cajita misteriosa Armando este jalapeño Suscríbete En la parte de acá abajo Que esto en verdad me ayuda Muchísimas seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me espío gente Los veo en un próximo video Viendo qué pedo Con las demás piezas De esta caja Adiós Adiós